Hola y bienvenido, en este vídeo vamos a ver cómo instalar este repositorio WordPress con NuxJS WordPress CMS para PHP que nos permite manejar contenido de una forma extremadamente fácil ideal para presentar aplicaciones rápidas a nuestros clientes y NuxJS, un framework para programadores con conocimiento sólido de Vue.js que nos permite desarrollar aplicaciones de bastantes tipos por ejemplo aplicaciones universales SSR o aplicaciones PVA bien, dicho esto vamos a ver cómo mezclar todo esto este repositorio lo mezcla todo haciendo uso de Docker bien que al final lo que hace es prepararnos el entorno para que no nos tengamos que preocupar por nada simplemente instalar imágenes y utilizarlas aquí tenemos el archivo de configuración de Docker y lo que hace es utilizar MySQL utiliza WordPress 5.2.2, PHP 7.2 y Apache y utiliza también Node bien, así que estas son las imágenes que va a utilizar y estas imágenes son las que nosotros vamos a, de las que nos vamos a beneficiar en nuestro proyecto bien, para empezar tienes que instalar Docker si no lo tienes instalado todavía en esta URL docs.docker.com install puedes venir, hacer la instalación aquí abajo para Mac para Windows y también puedes bajar aquí para Linux y seleccionar el entorno en el que estés bien, así que eso será lo primero una vez lo tengas tendrás una pestañita arriba o abajo dependiendo del sistema operativo en el que estás y podrás buscar la herramienta Docker bien una vez tengamos esto vamos a bajar un poquito y nos van a decir que tenemos que hacerlo primero clonar el repositorio así que nos venimos a un terminal en el directorio que queramos yo voy a estar en el directorio de nax.js y voy a ejecutar el comando para clonar este proyecto una vez haya clonado el proyecto vamos a esperar a que termine vamos a entrar en el proyecto y vamos a ejecutar el comando que nos dice docker.compose y ejecutamos bien esto va a empezar a hacer cosas y nos va a decir que ya tenemos ya hemos creado mysql.googs front.googs y bp.googs vamos a ver si es verdad y como puedes ver aquí lo tengo corriendo bien donde tengo todas las herramientas que acabamos de instalar ahora podemos utilizar cualquiera de ellas para utilizar cualquiera de ellas podemos ver que todas se están ejecutando aparece el puerto en el que se están ejecutando aquí tenemos más información y lo que tenemos que hacer es primero venir a esta url localhost 3080 install abrimos en el navegador nos va a decir el idioma que queremos utilizar yo voy a seleccionar español siguiente nos va a pedir las credenciales de nuestro sitio las que queremos utilizar una vez las hayamos introducido pulsamos en instalar wordpress y nos dice que ya lo tenemos instalado acceder bien ahora vamos a acceder a nuestro panel de administración seleccionamos accedemos y ya estamos dentro de nuestra de nuestra página de nuestro wordpress bien aquí si venimos al repositorio nos dirá que lo que tenemos que hacer además es venir a los permalinks bien para establecerlos por el nombre del post esto es muy sencillo tenemos que venir a ajustes enlaces permanentes y aquí tenemos que seleccionar nombre de la entrada esto es así para que trabaje con urls amigables una vez lo hacemos guardamos los cambios y esto va a actualizar los permalinks de nuestro sitio en wordpress esto lo vemos en los cursos de wordpress de la plataforma en los dos cursos que hay de desarrollo de temas tratamos el tema de los permalinks además tenemos que venir a temas y activar este tema así que nos venimos a apariencia a temas y seleccionamos el tema que nos dicen pulsamos en activar y con esto ya tendríamos el tema activo bien que más nos dice que vengamos a localhost 3000 vamos a pulsar y nos dice que esta página no está trabajando bien así que esto lo vamos a tener que solucionar ahora después de haber hecho toda la configuración que hemos hecho y esperar un poquito que es lo que tarda después de aplicar todos los cambios y activar el tema de gux vemos que ya está ejecutándose en el puerto 3000 como podemos ver aquí y aquí tenemos nuestro proyecto bien por lo tanto tenemos nuestro sitio con wordpress en el puerto 3080 y tenemos la aplicación en el puerto 3000 que tenemos que hacer ahora bueno si pulsamos en hello world veremos que tenemos una página que no existe para entender como funciona fijémonos que aquí pone hello world bien vamos a solucionar rápido y ahora vamos a explicar que es lo que está pasando vamos a todas las entradas vamos a editar esta entrada y le vamos a decir que el enlace permanente va a ser hello world actualizamos volvemos actualizamos y ahora sí que nos dice hola mundo qué significa esto bueno significa que este contenido de aquí está saliendo de lo que estamos poniendo en el editor es así de sencillo como en este caso este repositorio ha sido creado pensando en gente de habla inglesa todo está creando todo está creado con nombres ingleses si queremos acceder por ejemplo a la página simple page veremos que tampoco existe bien ahora vamos a revisar en las entradas y veremos que no hay nada que sea simple page pero si venimos a las páginas a todas las páginas tenemos la página de ejemplo vamos a modificarla y vamos a añadir vamos a modificar este loop para poner sample page actualizamos venimos aquí refrescamos y ahora sí que se muestra la página de ejemplo lo que significa que podemos acceder de una forma muy sencilla a las páginas de wordpress y también a los post si abrimos nuestro proyecto con el ID que tú desees yo voy a trabajar con phpstorm tenemos dos directorios importantes bpcontent y nax nax un proyecto de nax y es típico donde tenemos toda la información nosotros nos tenemos que preocupar de las páginas de trabajar con los layouts con los componentes también con los middle wars etc un proyecto con la store también si queremos trabajar con en este caso con views y con la configuración de nax bien este sería nuestra meta en este proyecto y aquí tendríamos todo lo que es el proyecto de wordpress donde tendríamos los plugins tendríamos los temas el que hemos activado y tendríamos toda la lógica que necesitamos además es importante ver de qué forma se accede a la información nosotros si venimos a layouts y venimos a layouts por defecto veremos que aquí está cargando lo que es nax una clase container aquí tenemos el logo y si venimos a las páginas veremos que si venimos a single que es justamente la página que estamos viendo aquí esta página de aquí es single ya que lo que tiene al final es un slug que es lo que estamos utilizando y los recoge desde aquí lo que hace es hacer uso de app dentro de assign data utiliza el objeto bp y va a buscar un slug un slug nos permite ir a buscar páginas o post a wordpress así que de una forma muy sencilla podemos acceder a esta información y sacar toda la información dependiendo de si es una página o si es un post mostramos una página o un post así de simple así que esta es una idea para que tengas en mente si se te afrontan proyectos de este tipo que sepas que tienes herramientas como CuxJS seguramente está mal pronunciado pero así nos entendemos todo mucho mejor ¿verdad? y nada espero que te haya gustado y si es así te invito a que dejes un comentario que te apuntes al canal y que le den like al vídeo no olvides visitarme en Cursos de desarrollo web donde por ejemplo tenemos un curso de NuxJS que tiene ya un año y medio más o menos pero puede servirte para que te hagas una idea de lo que nos ofrece desarrollando una aplicación server site rendering y bueno te puedes suscribir a la plataforma probar este curso y los 100 que tenemos disponibles a día de hoy un saludo